Hola Hernán, ¿cómo estás? Un abrazo. Y sí, la verdad que está muy bien el informe. Por un lado dice ese país que siempre se mostró como una democracia ejemplar. Está bien la insinuación, la sutileza, porque en realidad la democracia de Estados Unidos no es tal. Ya desde los padres fundadores se hizo un sistema mucho más republicano que democrático. La misma elección a través de un colegio electoral es bastante engañoso. Lo de ayer tenía que ser simplemente una sesión formal para ratificar lo que eligieron los electores el 14 de diciembre siguiendo el voto popular del 3 de noviembre. Y sin embargo surgió esto. También decías muy bien vos, es inédito. Nunca había pasado, pero se podía esperar. Se podía esperar porque el presidente Saliente venía agitando los fantasmas de fraude sin ninguna prueba y estaba jugando con fuego. ¿Qué buscaban? Esa es la gran pregunta, Hernán. ¿Se buscaba realmente un golpe de Estado? Como dijo Joe Biden, el presidente electo, a él habló de golpe de Estado, habló de insurrección y habló de sedición. Son palabras muy fuertes, Hernán. Y también esto es inédito. Siempre circuló, no sé si te acordás, en Latinoamérica un chiste históricamente que decía ¿Sabés vos por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Y porque no hay embajada de Estados Unidos. Bueno, ellos fomentaban los golpes en otras latitudes, pero nunca se daba ahí. Esto que se vio realmente es inédito, pero no es solamente un grupo de inadaptados, tampoco es solamente Donald Trump. Ahí hay un poder detrás del poder que liberó la zona. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Cómo dejaron entrar a estas bordas, como dice el informe? Me parece que estamos asistiendo, Hernán, a un clic en la historia. Sobre todo de Estados Unidos hay una sociedad dividida en dos. No eran solamente estos cuatro o cinco centenares de inadaptados. Es la mitad del país que ha votado a un proyecto fascista, neofascista. Y esto es muy peligroso, no solo para Estados Unidos, sino para la humanidad en lo que viene, Hernán. ¿Y le quedan varios días a Trump como presidente? Si pasó esto, hasta el 20 tiene que estar, ¿verdad? Claro. Bueno, si pasó esto, en esta altura, de acá hasta ese día, se puede esperar cualquier cosa, porque es como que no quiere soltar el poder él y su grupo que lo acompaña, por supuesto, como decís vos. Exactamente, porque antes, Hernán, podríamos estar más a favor, más en contra de un gobierno demócrata o republicano. Podríamos decir, este es más de derecha, este es un poquito más de centro. Lo mismo en otros países, donde hay un cierto juego democrático, que a lo mejor no sea insuficiente, pero más o menos es lo que estamos acostumbrados a tener. Pero lo que estamos viendo en los últimos años, no solo en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en las barbaridades que ha hecho Bolsonaro en Brasil, enfrentando abiertamente a los otros poderes del Estado, al poder judicial, al poder legislativo, conspirando contra la democracia, o Boris Johnson, o Marine Le Pen en Francia, o Mateo Salvini en Italia. Esto realmente es nuevo en el mundo, ¿no? Hace acordar mucho al fascismo de los años 20, 30, al nazismo de los 30 en Alemania, por supuesto con salvedades y con diferencias. Pero, ¿qué se puede esperar en estos 15 días que quedan? Se puede esperar cualquier cosa, Hernán, porque yo creo que, en definitiva, tampoco están aplicando un plan estratégico para quedarse en el poder. Están sentando las bases de algo nuevo, de algo nuevo que antes, hace 5 años, nos hubiera horrorizado, y hoy, lamentablemente, nos está acostumbrando a estas cuestiones. Hay que tener cuidado, Hernán, no hay ninguna sociedad en el mundo que esté vacunada contra el fascismo. Este discurso del odio, racista, xenófobo, machista, homofóbico, da resultados, garpa políticamente, da muchos resultados electorales. Y hay algunos dirigentes en Argentina y en Córdoba también, que están aprovechando, están lucrando con este discurso del odio. Por eso, no nos ríamos tanto, más allá de los memes, más allá del ridículo que ha hecho Estados Unidos, me parece que es algo muy serio para tener en cuenta. Es un...